Así que no están por casualidad, ¿eh? No, no, pero... Pobre la ojo. ¿Sabés cómo se debe estar empezando a la... El árbol, 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 claro. Fíjense el porte que tiene, como no tenía otra vegetación que pudiera controlar su crecimiento, se desarrolló. Hay un banco, creo que es de Marcial, que tiene un árbol así. Sí. El robo. El robo. No sé si será el mismo, pero... Con ese porte. Con ese porte. Detrás del Alcornoque hay un liquidámbar, que es un árbol de origen norteamericano. Ah, sí. Y queda rojo en otoño, así que en una semana más va a estar más intenso. Continuamos entonces. Ay, qué bien, sí. ¿Qué es el tamaño del Alcornoque? No, parece una semana. A veces llegamos en el Serenquip. Seguro. Tenemos una cuadrilla, son las 15 ya. Es el medio de la campera. Ah, sí. No, en 24 horas eso parece un choco. Mirá, el liquidámbar ya está quedando amarillo y amarrona. Claro, impresiona un poquito. Yo me compré uno el año pasado, me encanta. La cabeza da agua. Y el otro que traigo una soquilidad. No, no me quiero ni poder cumplir conmigo. ¿Sí? ¿Sí?